Y realizan foro para identificar y explicar los beneficios de la mejora regulatoria en los países sobre la base de la experiencia mexicana, uno de los modelos de éxito internacional. La idea de contar con un cliente que ejecute la mejora regulatoria en el país permite disminuir la burocracia del Estado y mejorar el ambiente de inversiones. Muchas veces se queja el empresariado, los inversionistas en nuestro país, que contamos con regulaciones ineficientes. Una regulación ineficiente es aquella norma que ha sido aprobada muchas veces de manera inconsulta. Durante el año 2017 se formuló y aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos que viene a contribuir la simplificación de trámites, un paso que dio en 1989 México y que en los últimos años se está expandiendo en ese territorio en su aplicación en los gobiernos locales. Estamos tan lejos según lo que nosotros queramos alcanzar. México es reconocido, como dije, a nivel internacional por los países de la OCDE como uno de los países que ha implementado de mejor manera la política regulatoria. Cuando estamos hablando de política regulatoria, estamos hablando de un marco legal apropiado para el clima de inversiones en el cual se reduzca también la tramitología, la burocracia excesiva, que es lo que ahuyenta las inversiones en nuestro país. Se transforma de simplemente desregular la unidad de regulación económica, se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y a partir del año 2000 es donde tenemos cerca de 17, más de 17 años de vida institucional en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La experiencia mexicana ha revelado que se puede construir mucho más con la simplificación administrativa. En algunas ciudades de México llegaban a tardar hasta 600 días en la obtención de un permiso de construcción. Hoy lo están obteniendo en 22 días. Entonces ese lapso de tiempo, ese ahorro, es un costo de oportunidad importantísimo. Y en lugar de estar haciendo 60 trámites, están haciendo 5 trámites, por decir un ejemplo. Durante el año 2018, el Organismo de Mejora Regulatoria pretende desarrollar diversos foros que impulsen una ley de mejora regulatoria en el país.